Para mi gusto, la maqueta de la serie de televisión Espacio 1999 de la nave Águila es el diseño más chulo de nave espacial que ha hecho la ciencia ficción. Sigue la estela de los diseños de la película 2001, Una odisea del espacio, y reflejaría una nave que haría el trayecto entre la Tierra y la Luna, diseñada de un modo modular, en el que se puede intercambiar el módulo de mando, el módulo de pasajeros, según la misión que se quiera hacer. Fue la segunda maqueta que yo hice, y también sufrió todos los rigores del modelismo infantil. La pegué con Supergen, cuando se despegó las piezas usando un plástico soldador chungo. Pasó por la cegueta para abrirle las ventanas, para las escotillas, luego acabó, pues como siempre, estas cosas en el cajón de juguete, totalmente destrozadas. Por fin, me he pillado una reedición que hace esta casa MPC. La maqueta original que yo tenía era de Airfix. La verdad es que la disfruté mucho, y ahora creo que si vuelvo a montarla, la volveré a disfrutar. Vamos a ver lo que lleva esto dentro. El libro de instrucciones no es gran cosa. Una hoja casi en formato A3, donde nos hace, bueno, por las clásicas advertencias, antes de empezar a montar la maqueta, hace un especial hincapié en las pegatinas, que en esta maqueta son bastante importantes. Un poco de presentación de este personaje, el personaje de Nick Tate, que es Alan Carter, normalmente el que pilotaba esta nave espacial en las aventuras que ocurrían en la serie Espacio 1999. Son, en realidad, pues un total de nueve pasos, muy simple, porque la maqueta realmente tiene unas cuantas piezas más que la nave Orion que vimos la otra vez, pero sigue siendo un montaje bastante simple. En la caja tiene unas ilustraciones a color, donde nos van a indicar diferentes opciones de pintura, incluyendo diferentes opciones de pintura según los diferentes tipos de módulos pasajeros que puede tener esta nave. Otra de las cosas que nos trae en la maqueta es esta tarjeta, dedicada al personaje de Alan Carter, con una explicación, un poco de sus datos biográficos y una serie de fotos de él durante la serie de televisión. Vamos a ver este conjunto de piezas que incluyen esta espina que uniría la parte delantera con la parte trasera de la nave. Es uno de los detalles más curiosos de esta nave, porque está diseñada con un sistema tubular. Por lo visto, el diseñador lo que hizo fue fijarse en la estructura tubular del interior de un coche de Fórmula 1, y esa fue su inspiración. También tenemos el módulo de mando, con estas dos piezas que son casi simétricas, no son simétricas del todo, porque cuando se unen quedan más hacia arriba de lo que sería el eje. Tiene este diseño tan chulo, con las dos ventanas superiores, por las cuales los pilotos ven, y las dos ventanas inferiores que no sabemos para lo que es, teóricamente serían para ver durante el aterrizaje. Pero cuando vemos la escena del interior del módulo, que sale mucho a la serie de televisión, jamás se han visto cómo se vería por esa ventana. Es lo que suele ocurrir muchas veces en las películas de ciencia ficción. Se diseñan maquetas y se diseñan interiores, y los interiores de las naves espaciales no coinciden siempre con el exterior de la maqueta. El módulo de pasajeros, que según tengan un código de colores, va a ser un módulo laboratorio, un módulo de pasajeros... Incluso hay veces que la serie ha salido sin el módulo, o con un módulo diferente, sobre todo la temporada 2. Aquí estamos quizás con el grupo de piezas más comprometido de esta maqueta. En este caso son los dos módulos que ensamblan pasajeros con la cabina de pilotaje, y los pasajeros con los motores de atrás y el reactor nuclear. En aquella época todavía la energía nuclear tenía buena prensa. ¿Y por qué es la zona más comprometida de la maqueta? Porque en la serie de televisión vemos perfectamente que estamos ante una estructura tubular, y que esta zona sería hueca. De hecho, sería solamente un pasillo. A modo de curiosidad, ese pasillo aparece en la temporada 1, en los interiores que se construyeron. Sin embargo, la temporada 2 desaparece. El módulo de mando da directamente el módulo de pasajeros. Por lo tanto, aquí hay un pasillo donde normalmente se encuentran almacenados los trajes de astronautas a los protagonistas, y el pasillo de atrás, el que conectaría al reactor nuclear, normalmente no sale en la serie. Se ve la puerta en el escenario, y se supone que detrás estaría bien el reactor nuclear, o bien una estancia anterior al reactor nuclear, por si hacía falta algún tipo de reparación. Por lo tanto, toda esta zona, que sería una zona tubular, aparece con los huecos cegados. Y aquí es donde entra la pericia del modelista. Más de uno lo que ha intentado es con la sequeta hacer los agujeros, o incluso con tubos de Evergreen, de dos milímetros, hacer la estructura, cosa que es bastante compleja. Es que prácticamente, si haces con tubos de Evergreen esa estructura, pues ya es que te ha hecho casi toda la maqueta. Las puertas, que son muy características de esta serie, aparecen ahí reflejadas de un modo regular. Podría estar mucho mejor. De hecho, las puertas del otro lado, esas puertas, ensamblarían con esta parte. Veis que aquí no aparece lo que es un fallo bastante gordo. Sí aparece una pegatina para que se ponga, pero eso es un poco chapuzas. Son dos piezas simétricas, y en este lado tenemos las piezas que van a componer la parte de los motores. En dos partes, donde irían pegadas las toberas. Por último está, de este prude del que yo he quitado las piezas, tengo una parte que tampoco me gusta mucho, que es esta pieza de aquí, que serviría para unir el módulo de pasajeros a la espina de la nave. Esto es el rollo juguete. Yo preferiría que esa pieza se hubiese resuelto, esa unión se hubiese resuelto con un tornillo, tal y como se hacían las maquetas que se usaron durante la filmación. Estos cuatro esprues iguales, dedicados sobre todo a las patas de la nave espacial. La maqueta, cuando la montas, parece una salamanquesa con sus cuatro patitas. Son cuatro piezas iguales, con su pata para aterrizar la nave. También aparecen las toberas, que van en la parte inferior de la nave espacial. Unos retrocuetes para maniobrar, que van también en la parte esta de las patas. Los cuetes para la propulsión de la nave. Estas calcas son tan importantes porque la maqueta viene pensada. De tal modo que si dejamos el blanco del plástico y ponemos todas estas calcas, no vamos a necesitar pintar mucho más allá de pintar de color metal los motores. Como veis, vienen los iconos de la base espacial alfa, donde transcurre toda la acción de la película. Muchos detalles que deberían venir hechos en plástico, como esta parte de aquí del módulo de pasajeros. Y que nos aparecen como una calca. Toda esta parte del módulo de mando, incluida la ventanita. Los detalles de la parte tanto de abajo como de arriba. También aparecen como calca, estos rectángulos negros. Lo que no solucionan son el tema de esta parte de aquí. Eso no lo solucionan. Incluso como esta parte de las patas, del mecanismo hidráulico de las patas, es hueco también. Nos traen estas calcas para que el hueco aparezca como negro. Pues con esto hemos terminado de ver esta maqueta que a mí de niño me hizo tanto fantasear. Es un diseño, ya os he dicho, para mí el mejor diseño de nave espacial que ha habido. Esta maqueta tiene muchas deficiencias. Hay que decir, sí a su favor, que es una maqueta que es del año 1975. El molde, la serie es del año 74. Curiosamente, en la temporada 2 de la serie, en planos largos se usó esta misma maqueta para hacer los efectos especiales. También influenció este diseño mucho a la Guerra de las Galaxias. El diseño original del halcón milenario estaba copiado de esta maqueta. Al punto que George Lucas no le convenció y decidió transformar este diseño inicial en una nave que sí que conocemos mucho, que es la nave que sale al principio, que transporta a la princesa Leia. Para el halcón milenario hizo un diseño totalmente diferente. Si podéis echarle la mano y tenéis la paciencia de solucionar todo el problema que se produce por aquí, ya sabéis, a meterle mano al bicho. ¡Suscríbete al canal!